Muy buenas a todos, yo soy el Pito Simots, y hoy les traigo la cuarta parte de cosas que no tienen sentido en GTA San Andreas. Ya saben que en esta serie intentamos buscar errores en el juego, tanto argumentales como de programación, errores que pudieron haber sido muy posiblemente corregidos, pero terminaron siendo cosas bastante incoherentes en el juego. Cabe aclarar, que no busco tirarle odio a este magnífico juego, obviamente lo voy a criticar en algunos aspectos, pero todo es desde el humor y el sarcasmo, así que vale, antes de entrar en materia les pido que dejen un pulgar arriba, así sabré que realmente les gusta y les traeré una quinta parte. También síganme en Instagram, ahí estoy avisando sobre cosas del canal y pueden saber un poco más de mí, pero vale, ya sin nada más que decir, comencemos con las cosas sin sentido. Cosa sin sentido número 7, un arma peligrosa. A ver cracks, sé que muchos de ustedes conocen este artilugio, pues lo utilizamos para que CJ pueda ver en las noches, este aparato, es mejor conocido como la gafas de visión nocturna, y le permiten al jugador poder tener la posibilidad de ver más claro en lugares oscuros. Todo bien dirán ustedes, pero no, pues si estamos con este aparato en las manos, y por alguna razón que desconozco, deciden venir a la comisaria de los santos, el juego les dará automáticamente dos estrellas. ¿What? Pero, ¿qué carajos? ¿Cómo mierda nos comienzan a atacar estos policías? Si este artilugio es solo un visor nocturno, no le hace daño a nadie, pero aún así estos pendejos nos dispararán, por muy inofensiva que sea esta arma, y arma entre comillas. Dispárenle a ese negro esclavo, seguro se robó esas gafas de visión nocturna, así que dispárenle por ladrón. Si, de seguro se las robó, este negro no es más que un ladrón. ¡Waaaaaah! No tiene puto sentido que nos den estrellas de búsqueda por tener este aparato, ya que realmente es inofensivo, ni siquiera se puede usar para golpear, realmente se pasaron los de Rockstar al dejar esto así. Cosa sin sentido número 6, vehículo indestructible. Ya muchos sabrán cuál es el vehículo indestructible del juego, y para los que no lo saben, pues este vehículo es la bicicleta. La bicicleta tiene algo especial en este juego, y es que no importa cuánto daño reciba, jamás va a destruirse o siquiera presentar un rasguño, pues podemos dispararles con un montón de armas, incluso de alto calibre, sin embargo la bicicleta no va ni a pincharse, ni a romperse, ni a explotar, nada de nada, es más indestructible incluso que los celulares Nokia, jaja XD, pero ya en serio, ahora estarán viendo como lleno de bombas alrededor del vehículo, y notarán que estoy poniendo demasiadas cargas explosivas, muchísimas, pero ya cuando tenga todas listas y las haga explotar, verán que la bicicleta seguirá como si nada. Ya vieron, no le pasó nada, y para colmo podemos subirnos a la bicicleta y usarla, jajaja, la bicicleta sin duda es el mejor vehículo de todos, la ir por si mochito el bicicletín, pero ya, pasemos al siguiente puesto. Cosa sin sentido número 5, nadar. Había algo que realmente me parecía muy incoherente cuando jugaba al GTA San Andreas las primeras veces, y a día de hoy aún lo encuentro incoherente, esto es que ningún peatón sabía nadar, y no exagero, ningún puto peatón sabe nadar en este juego, podemos estar en la playa o en un puente, y si uno de ellos decide tocar el agua va a ahogarse automáticamente, estos pendejos están incluso peor que Tommy Cerveza, ah no, que ese es de otro canal. Estos pendejos están peor que el Tommy Bersetti, ya que ninguno de ellos sabrá nadar, incluso los policías no pueden hacerlo, y se supone que los policías deben estar entrenados para cualquier situación a la que se deben afrontar, pero acá no, porque más mínimo chapuzón en el agua los matará. Me recuerdan a mi en las vacaciones, porque ni me baño, puta que sucio soy, pero al menos yo si se nadar, no como estos pendejos xdddddddd. Cosa sin sentido número 4, la madre de CJ. Muchos me preguntarán por qué digo que la madre de CJ no tiene sentido, y esto es muy sencillo de explicar, pues si jugaron la primera misión del juego, vieron como CJ agarra el cuadro de su madre, en la cual claramente podemos ver una foto de ella. Esto estaría bien, si no fuera porque la madre de CJ es un peatón común y corriente, si, la madre de CJ puede ser encontrada en el juego, y según la wiki de GTA San Andreas, es un peatón normal. Hubiera tenido mucho más sentido hacer una imagen única para la madre de CJ, como lo hacen con Kendall en las cinemáticas, sin embargo la madre de CJ es un peatón como cualquier otro, tanto así que con cualquier mod selector de personajes podremos usarla, vaya sentido, ponen un skin importante y lo podemos encontrar en la calle como un peatón, vaya estafa. Cosa sin sentido número 3, la puerta del auto. Cuando estamos frente a un conductor, y le disparamos en la cabeza, automáticamente este caerá del vehículo y dejará abierta la puerta, ustedes se preguntarán que tiene de malo, y pues todo está mal acá, ya que es imposible que una puerta se abra al caer un cuerpo, como mucho debe quedar sentado dentro del vehículo, sin embargo casi de inmediato caerá y dejará el vehículo abierto al jugador. Pero eso no es todo, ya que si hacemos explotar algún vehículo, veremos como el conductor y los pasajeros se quedarán sentados dentro del auto, ¿en serio? Sería mucho más lógico que los cuerpos salieran volando con la explosión, y con los disparos que quedarán sentados, pero los de Rockstar hicieron esto al revés, dándole muchísima menos coherencia, esto está más mal que mis respuestas en la prueba de matemáticas, me sacaré un humo de nuevo, jajaja. Pasemos al siguiente puesto. Cosa sin sentido número 2, injusticia. Algo que realmente me toca los cojones de este juego, es que los policías sean jodidamente subnormales, y lo digo muy en serio, ya que si por una de esas casualidades de la vida un peatón nos intenta atacar, no harán nada, van a ignorar completamente la situación, les dará completamente igual que un pendejo nos quiera golpear, pues ellos seguirán su camino tranquilamente como si no ocurriera nada. Puta mierda, de verdad, puta mierda, me jode muchísimo que si a ti te golpean no pasa nada, pero si te defiendes, inmediatamente estos cabrones van a voltear a golpearte a ti, he visto comentarios que dicen que los policías no respetan a CJ porque son racistas, y pues concuerdo con ellos, ya que me parece completamente injusto que no sean capaces de defender a CJ aunque sea una sola vez en su vida, incluso cuando nosotros somos la víctima no nos van a ayudar. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Adoro los finales felices. Es incoherente que los policías hagan bien su labor solo cuando se trata de atacar a CJ, ya que en cuanto se refiere a defender a CJ, a ellos les valdrá dos hectáreas de verga. Pasemos con el último puesto de esta lista. Cosa sin sentido número 1, pelo mágico. Hola amiguitos, soy Dallas Calvo, dime la definición de CJ, XD, ya, la última incoherencia del vídeo, es que si estamos completamente calvos y venimos a la barbería, podremos hacer que el peluquero nos haga crecer al pelo o a la velocidad de la luz, ya que podemos pasar de no tener ni un solo pelo en la cabeza, a tener una flow más grande que mis ganas de levantarme a las 8 de la mañana para ir a una clase de filosofía, joder. Esto es más comprensible que las incoherencias anteriores, ya que esto se hace para darle más personalización a CJ, pero aún así no deja de ser bastante pendejo que el barbero nos haga crecer el pelo así de la nada, sería mucho más realista hacerse solo diferentes estilos de pelo, no hacercelo crecer hasta parecer una jodida peluca. El peluca sabe. Miren como el peluquero usa su magia. Por el poder de Diosito y la Virgen María, crece pelo negro. Vaya incoherencia más incoherente, pasemos a finalizar este vídeo. Cracks, antes de irme quería recordarles que si este vídeo fue de su agrado pueden dejar su pulgar arriba si aún no lo han hecho, y si aún no lo han hecho, pulsen al botón de suscribirse y activen la jodida campanita, ya que así les llegará todo mi contenido de GTA San Andreas que yo vaya subiendo. Comparte este vídeo con tus amigos, eso me motivaría a seguir subiendo más contenido como este y así el canal continuaría hacia adelante. Sígueme en mis redes sociales, encontrarás los links abajo en la descripción. Comenta alguna incoherencia para la siguiente parte, o comenta la que más te gustó de este vídeo. En fin cracks, sin nada más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!